El piloto Darío Agudelo y el deportista Jordan Galvez, las víctimas del accidente en Acandique, transportaba a deportistas de la Liga Antioqueña de Béisbol. Los heridos del accidente aéreo se recuperan en la clínica Panamericana de Apartado. Una de las dos víctimas fue el pelotero Jordan Galvez Ortiz. A sus 23 años soñaba con ser una estrella en las grandes ligas en Estados Unidos. En el municipio de Arboletes encontramos uno de los compañeros del beibolista fallecido en el municipio de Acandichocó en el día de hoy. Deportistas antioqueños se lamentan y se solidarizan con la selección de béisbol después del accidente donde muere Jordan Galvez Ortiz. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Valentina Granados, la niña de 8 años quien murió atropellada cuando un hombre conducía, al parecer, en estado de embriaguez. En Medellín se cumplió la jornada de indemnización a víctimas más grande del país. Fueron atendidas 749 personas y entregados cerca de 8 mil millones de pesos. Indignados se encuentran los habitantes de la vereda Isaza del municipio de Barbosa. Se han presentado varios casos de robo, incluso hasta el agua que consumen a diario ha sido envenenada. Falta de dinero para pagar medicamentos. No pod genera grandes congestiones en algunas sedes de Sabia Salud. Por deudas que superan los 2.1 billones de pesos, el sector salud del departamento se unirá la protesta nacional que se realizará este jueves. Alcaldía pide ayuda a ciudadanía para controlar plaga de ratas que se tomó el Parque de Belén. Colombia no pudo con Argentina. El equipo lució desordenado y sin brújula ante más de 40 mil aficionados en Barranquilla. Un punto de seis posibles consiguió Colombia en las jornadas eliminatorias. La tricolor le quitó puntos al campeón de América, pero le dio vida a Argentina. Deportistas antioqueños se solidarizan con los compañeros de béisbol que sufrieron accidente. Cintas negras y minuto de silencio acompañaron a los paisas de las otras disciplinas. Más de 350 artesanos trabajan en la elaboración de los alumbrados navideños que se estrenarán en la ciudad de Medellín el próximo 28 de noviembre. El piso 2 abre sus puertas a los artistas de la ciudad. Una galería única para promover el talento local en el Parque del Periodista. Con un concierto y un conversatorio, la agrupación bogotana La Derecha promocionará en la ciudad Árbol Torcido, su más reciente trabajo musical.